que está malita, pero Control 2 no hay tratazo. Además estoy ensayando. Ranking de equipos de la LCS en norteamericana. Voy a decir a Control 2 que me vaya poniendo los equipos para que vayamos viendo un poquito cuáles son los roster. Aquí me estáis viendo a 100 Thieves, que es el que está más en el aire, pero que los rumores apuntan a que a FromMu iría a 100 Thieves y el AD Carry, no lo sé. Codisant suena. A mí me encaja Codisant ahí, que no flipas, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que Codisant es un AD Carry rookie con un support muy experimentado, que ya tiene el haber formado a otros AD Carries. Y que es norteamericano, cosa que necesita 100 Thieves. Sí o sí, o sea, norteamericano... Anda, que si Codisant vuelva a tener otro soporte estrella que le carrilea no hay justicia en el universo para Forgiven. No, no, no lo hay. Es lo que hay. 100 Thieves contaría con Someday Meteos Ryu, Clone 9 con Licorice, Svenskeire en Wiggly... Bueno, perdón, sí. Svenskeire en Wiggly, Jensen Selfie, Sneaky Smoothie. Vamos a bajar, vamos a verlos todos así rápidamente. Counter Logic Gaming tendrían Ransan, Raynover, Hugi, Stixxay, Biofrost. Clash Gaming solo, Lyra, Febiven, Apolo, Hakujo. Vamos con Echo Fox y con FlyQuest. Con Echo Fox estaría Juni en negociaciones. Juni, Dardoch, Fenix, Altec, Adrián. Luego tenemos FlyQuest con Flame, Anda, Fly, Wild Tartel, Stunt. Golden Guardians, X de chaval, Golden Guardians y Optic Gaming. Golden Guardians con Lourlo, Contrast High, Devly, Matt, Optic Gaming con Zigg, Acadia, Power of Football, Arro, Lemon Nation. Team Liquid con Impact, Smithy, Pobelter, Dabbel y Fiole. Team Solomid con Hauser, Mike Young, Biersen, Sven y Mithy. Y creo que no hay más equipos. El titular, ¿vale? Es... El CS norteamericana, temporada 2018. Subtítulo, Golden Guardians es el nuevo Team Liquid. Puede ser. Pero mi pregunta es... Peor. ¿Cuál es vuestro ranking? ¿Cuál es vuestro ranking? Yo tengo aquí un tier que me ha pasado, Joan. Se me parece mucho a este. Por no decir que Calcao. Dímelo. Dime cuál sería. Calcao, Calcao, no. No, Calcao, Calcao, no. He dicho por no decir Calcao. No, yo Calcao tampoco. Vale, pero me parece que está bastante bien hecho. De hecho, yo el tier D lo eliminaría. Sí, sí. El tier D lo eliminarías. Sí, porque yo pondría un... O sea, no lo eliminaría. Eliminaría el C y pondría en el D, o sea, con una letra de diferencia... A ver. Entre todos, queridos espectadores, queridos espectadores, queridos espectadores, en un segundo, tenemos unos texturianos que son un poco tontos, ¿vale? Entonces, ellos no son conscientes de que vosotros no estáis viendo lo que estamos viendo. Lo iba a decir yo ahora. ¿Vale? Vale. Se lleva de ser cuente. Si está ahí. Vamos a ver. Deja de cortar el rollo. Tú está ahí. Dúste, deja de maltratarnos, por favor. Es más, ellos sí que lo han visto. Están en el Twitter de Movistar Raiders que lo han puesto con el guión. Lo he visto yo. Claro. Bueno. Las letras que decimos en función S son los mejores equipos, entre los cuales en el ranking que tenemos aquí, Team Solo Me, Team Liquid, que yo creo que estamos más o menos de acuerdo. Quizás sería Tier S, Team Solo Me, Tier A, Liquid, en mi concepto, pero bueno, me vale para decir top 2. Luego, Tier A. Vamos a basarnos en jugadores nada más de momento. Correcto. Tier A, Cloud9, CDG, GoFox, que sería el escalón 2 sobre el papel. Tier B, FlyQuest, Clutch Gaming y 100 Thieves. Tier C, en lo cual yo estoy a vuelo con Marauder, no habría nadie. Y el Tier D, Opti Gaming y Golden Guardians. Vale. Yo en el A y el B bailaría equipo, porque a mí Cloud9 me merece un respeto de Tier B a día de hoy. A mí también. Como lo que han presentado. Y si es verdad de lo que van a meter de Afromu y Kodisand en Thieves, me parece que tiene que estar en Tierra. A nadie le chocas en Tierra CLG. ¿El qué? A mí no. 1 a 1 a 1, a nadie le chocas en Tier A, CLG. A mí no. A mí me parece que estaría A o B que van a ver. Si quitas a Cloud9, si quitas a Cloud9, dejas a CLG. Pero a ver, es que hay que ser realistas. Es que son top 5. Yo he metido a los dos en top 5. No. ¿Cómo? Sí. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Sí, sí. O CLG o Cloud9. O CLG o Cloud9. Y probablemente que se me cayera de ahí sería Echo Fox por Thieves. A mí no, a mí no. El que más rabioso es usted. Porque a mí me parece que Cloud9 y CLG están parecidillos en el roster. Claro, pero... Me da menos confianza el de Cloud9 a mí personalmente y sería el que yo movería para el de Tier A a Tier B. Ya. Yo estoy de acuerdo en eso. Sobre todo porque yo creo que por ejemplo que Reinover, muchísimo de la mala reputación que ha ganado este año es porque el entorno en el que estaba trabajando este último año en Team Liquid era tremendamente horrible. Y es un fichaje que no encajaba para nada en lo que quería o necesitaba Team Liquid. Y de hecho es otra de las críticas que tengo por la que creo que el roster de Golden o varias lo va a tener muy jodido si quiere llegar a funcionar. Claro, pero también hay que tener en cuenta estilísticamente cuándo ha triunfado Reinover y qué tiene ahora. Porque si tú jugas para fedear el top lane y le das las kills a Darshan que no sabe hacer split pues solo busca colapsar y hace engage de mierda. No sé yo si estilísticamente tienes un equipo muy bueno. Yo espero que con Ziggs que le considere un tío Ziggs ¿verdad? Ziggs. Es que tiene un nombre muy... Ziggs. Sí, es Ziggs. Yo confío en que eso se mejore. Porque también te digo que el jungla que ha tenido este año hostias tú. El jungla de Ziggs Ziggs ya le ha curado la lepra a Juhi. Me parece mucho. Es el Jesucristo de nuestra época. El jungla este ¿cómo se llamaba? Omar God. Eso es. Omar y Kirde. Omar God. Venga ya. Omar God en las... O sea, para empezar Omar God tuvo que jugar contra el Lira y Xmithie que es en plan pi, 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 pi. Ya, pero cabrano. Está bien. Es mucho abuso. Omar God era tirar... O sea, la apuesta por Omar God era en plan de nada, el tío es bueno. A ver qué hace contra el Lira. Yo creo que fue así. No sé, es que ha sido un poco... Claro, pero yo creo que Omar God se desarrolló bastante en cómo leer el mapa para el poco tiempo que estuvo teniendo. De todas maneras, una cosa... Sí, pero es que yo... Ya, pero ahí tienes que saber cómo cuidar el talento y ahí yo creo que han defenestrao un pobre chico que podría haber sido bueno. ¿Handere Zips es el que tiene a... A ver si me estoy llando. No estoy de acuerdo. A Liu y a Meteos, ¿verdad? Correcto. Ah, pues ese equipo para mí no puede ser dos cinco. Es que no estás de acuerdo. Con Samday en top. Por mucho... Es que está Samday, tío. Tengo que... ¡Ah! Y la homicida. Es que Samday es Cody sana. Es que Tengo... Tengo un tío que amo que es Samday y tengo un tío que me parece marísimo de toda su vida que es Meteos. Entonces, ¿cómo es un jugador? Pues mira, yo de hecho creo que Handere Zips voy a explicar porque a mí me parece que sí que vamos a ser un equipo bastante bueno. Coméntame por qué, por favor. Es Dignitas pero cambiando a Srim por Meteos que es mejor y cambiando a Kim por Ryu que es mejor. Al mismo tiempo gana un elemento de Shot Calling que en Dignitas siempre parecía que no estuviera muy claro. Por eso triunfaban tanto también con el Maokai de Samday porque al tirar la W les daba Shot Calling automático de matada a este. Y al mismo tiempo tienen a Prolly que ha demostrado que es un buen coach pero que tiene una filosofía rígida del juego que favorece el late game. ¿Qué pasa? Como los buenos del equipo son la botlane y la front line la filosofía del late game esta vez sí que tiene sentido no como en H2K. Entonces yo creo que por estilo y por cohesión van a ser un equipo bastante bueno. Yo creo que pueden competir por cualquier posición de la liga. Yo creo que van a ser que no lo has podido explicar mejor pero sí que puede ser que nos aburramos del SIDA viendo a Handere Zips con Prolly de Cones. Sí, y a Meteos que no juegue Lee Sin por favor que entonces eso va a ser un experimento. Yo creo que va a ser un equipo Lee Sin. En ese equipo Meteos va a jugar Shibane y campeones así a punta pala. Como juegue el Lee Sin clásico. Claro, pero precisamente es el estilo de Meteos y tiene digamos tiene a Prolly que sabe coachar ese estilo muy bien. Se lo enseñó a Jankos que era el pago más agresivo del mundo. Si ya tienes a Meteos que es un choker que no gankea le enseñas a hacer tracking y joder puedes sacar un jungla decente de ahí. Lee Sin el AFK Farmer como todo su carrera. Ojalá me equivoque. Si un día se pique a Lee Sin yo te pago algo. Recapitulamos un poquito los tiers. Entonces creo que queda claro que TSM, Team Liquid, Clone9, CLG están arriba. Yo diría TSM top 1, Team Liquid top 2 y 3 y 4 ya a discutir CLG y Clone9. ¿Y los demás? ¿Dónde los dejas TSM? Yo pondría bueno pues para hacerlo más claro voy a saltar hasta el fondo y pondría Optic y Golden Guardians abajo del todo. Y al resto hay batiburrillo. Y al resto hay batiburrillo. Correcto. Entre FlyQuest y Clash Gaming creo que FlyQuest me mola y me mola para los dos últimos puestos de play y Clash Gaming soy escéptico y me parece que si no se lían a hostias es un milagro de la naturaleza. Puede ser. Me vale. Yo creo que TSM tiene un nuevo equipo para su... ¿Uno? Para su corazón. Tengo tres. Tiene tres. No, para el contenido de Team Liquid que va a echar de menos este año. Tiene tres. Oh. Escúchame, cuente. Tengo Golden Guardians que ha decidido coger cuatro prácticamente rookies y High con locodoco de Koach. Es decir, la única figura de capitán que tienen es el pobre High. Que si tenía problemas de muñeca ahora va a tener problemas de lumbares porque se va a tirar unos seis meses riquísimos. Cuando High es el que tiene que arreglar y no es un problema. Baja, que no pueden descender. Ya, eso está claro. Pero que acabas de pagar millones, diez millones para que te hagan esto. ¿Y qué tiene que ver? Los Milwaukee vas a pagar millones también todos los años y me van a estar en la NBA. ¿Qué me quiere decir con eso? Y digo Milwaukee porque se me ha ocurrido un equipo cualquiera. Vale. Pero lo que te digo es que este equipo tiene muchas papeletas de que vaya a dar pena cuando salta la grieta. Ningún equipo... Y que sean el hazme reír de la LCS. Joder, ya... de los partidos porque gana más de ocho. Joder, Zivs está confirmado. Hay aquí dos que no van a ganar el mismo por ciento. No, no, eso es cierto. No, no, de Joder, Zivs no está confirmado el roster, ¿eh? ¿No? Vale. La boldlyne es su posición. Hombre, que luego... La boldlyne es su posición. Es por eliminación, vaya. Luego lo han fichado a Boydel y a Bullite y... No pueden, no pueden. Tranquilo, no pueden. Ya tienen dos impos. No pueden. Estaba mirando a Juste para que le dieran patatús, pero no me miró. Podemos avanzar ya, por favor. No, pero puedes echar aquí Zeda de carry. ¡Uh! No, yo quería decir una cosita. Yo, para mí, esta vez voy a tener algo de fe en Prolly y yo voy a decir que el top tres incluye a 100 Thieves. No puedo hablar por el resto, pero me parece que si vas a meter a Cloud9 y a CLG con rosters que me parecen bastante decepcionantes. Yo lo decía, me metí a 100 Thieves por Echo Fox. Yo. Y el que tiene el mejor roster de los dos tiene el peor coach. Yo creo que 100 Thieves es un top tres y que 100 Thieves puede competir por el título. Porque recordemos que ya no está Jankos para choquear como un cabrón. Solo queda Prolly. Entonces, no sé. Y Ryu, que aporta en play-offs, pero en realidad regular hace un poquito… Perdóname. Yo creo que hay un escalón muy tocho entre TSM y… Riu siempre será protagonista del League of Legends. Por malo. Por morir. Vamos a ver. Vamos a ver. Nos estamos olvidando conveniente de los problemas de motivación de Riu. Todos estáis asumiendo que el coaching staff de TSM lo sabe desarrollar, pero recordemos que el coaching staff de TSM no ha hecho nada con los junglas que se le han dado. Pero lo han cambiado. Y que ahora tienen a Song, que tampoco supo hacer nada hasta que llegó Xmithie y jugó la jungla Xmithie solo en TSM Pero lo que dice es que no estabas Splitson. Solo entró en verano, no estaba en primavera. Ah, entró después. Estaba otro. Claro. A ver, yo digo una cosa. Podemos avanzar. Una cosa. Tenemos el año que viene 12 meses maravillosos. Bueno, 12 no. 6 meses maravillosos para hablar de esto. Vamos a avanzar. 9 meses maravillosos. 9. Hasta el mundial. 9. Bueno, 10. Yo solo espero que saquen más salido. En el mundial vamos a reír mucho este año. Nos vamos a reír mucho este año. Por cierto, ¿por qué se acabó la música? Yo me...